Yo no soy aquel que a tu te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas El hombre de tus sueños ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Que yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño Y si he fallado en algo te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto Y no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí Mentiroso, yo no soy aquel que a tu te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas Y el hombre de tus sueños ese no soy yo Y alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño Y si he fallado en algo te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí ¡Ay, mentiroso! ¡Ay, mentiroso! ¡Ay, mentiroso!